A la varilla, a la varilla Hay marañoncitos por si quieren Acá es la marañonera señores Acá es donde tengo yo un terrenito bonito Miren señores Y aquí es la marañonera Miren que rico Le vamos a tomar una captura bonita Miren como está lleno Miren eso Vamos a tomar una Vamos a tomar una ahí cerca Te ando mostrando porque Aparte de la cosecha Pues estamos acá En el cementerio De Lolotique Miren que rico Que rico Y esto yo me lo voy a comer Alguien dice que le tiene miedo Vamos a ver Bien vitaminadas Están Miren Vamos a ponerle la sombrita Se vea el colorcito Miren Vamos a ver que sabe Mmm que rico Están Están Que rico Están Están Ya 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 el ruido me voy a ir Mmm Ay que rico Están estos marañones Me lo ando Me lo voy comiendo A salud de los que vinieron Los que están aquí en este Cementerio Cementerio Aquí están Todos los seres queridos Del Cantón El Jícaro Híjole aquí Están preparándonos Y ahora creo que Lo van a traer Miren Ya bailo Berta Ya está Dijo aquel Hues puye Hues puta Que rico este hermano Cunia esta ponte de fuera Hues puta Y este es el Bueno y vos de esta vida O de la otra Ah Ah Yo creo que Vio es tu amo va Ajá vamos a ver como se llama oh feliz corea puti este murió en el febrero 22 9 del 14 no tiene mucho ni estas a donde andan puti ya me asustaron Telma a donde andan oh puti ya no las encontraba puti me andan asustando ya ya andaba afligido llame oh orale aquí donde va a tener el terrenito mío mira aquí donde tengo el terrenito mira a donde allá no se a donde va a ser pero a donde quiera que me tiren donde esta mi papi no se esta Carmen sabe ya fuimos a donde mamita y papita y aquellas ay aquí les tienen música mira que chulada no le ponen música no le ponen música aquí puta que ver con este este cementerio con razón esta gente solo alegre pasa aquí con música bueno bueno yo ya me comí mi primer marañón y ustedes mira no quería que le tomara la manita allá arriba la dependencia si ahí está si la mera de esta quería que le compráramos mira no hombre para que le durara no hombre que es eso si es por si que van saliendo ahí el gran planche que le pusieron encima pero mira la de papita y mamita bien bonita o si te acordaste de los huevos ay si quien te los haría no se o si o si y ya pusieron a la par de ese antes no lo pusieron encima o no do o o bueno estas son las entonces cual es la de tío gilberto es la de en medio la azul y la verde y mira no le hemos puesto ni planchita que barbaridad aquí tiene que ir la planchita de mi papá aquí está la de tío gilberto miren y esta es la de mi tío ángel y aquí es donde está el primo noldo ajá oh ahí está oye esa la mandaron a hacer mira ajá vamos a ver así le podemos a la chica no 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 es 10 de jorge arnoldo hernández en el 21 murió imagínense todo lo que seamos criminales Yo haría muchos seres queridos, y que alguien me diga que no, la prueba lo dice. Venga que andan mi hermana. Venga para que pongas ahí para que quede el recuerdo del videíto. No, por eso está limpiando, para que digan que, pues es que para que digan que andan trabajando. ¿Eso lo tiramos? Sí. La de esta, de esta artificial. Sí. Sí. Va Carmencita, vos que te gusta grabar. Mira Carmen. Toma las capturas ahí bonitas, que ahorita vamos a limpiar. Sí. 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 Aquí estamos. Como, como flores. No, aquí. Está la florenderdiña. Y la de nonda la vamos a limpiar también. y con música que chulada de mujer sonríale a la cámara aquí estamos transmitiendo en vivo desde la tumba de el primo Arnoldo, la de mi papá, la de mi tío Ángel vamos a ver, iba a cortar el vídeo ahorita pero vamos a ver cómo quedó de bonita vamos a hacer el vídeo privado entonces ahorita volvemos señores porque aquí van a salir cosas que no pueden escuchar ustedes ok